Encontré esa flor y te la quiero regalar Cortada del jardín de mi interior Para que la cuides y la riegues por favor Con gotitas de amor Tiene las espinas pero es lindo su color Y uno que otro pesta lo perdió Les gustan los abrazos y bañarse bajo el sol Con gotitas de amor